Música El viernes 21 de abril en el auditorio de nuestra universidad se llevó a cabo un nuevo encuentro del ciclo de música en la UNAJ. En esta oportunidad se presentaron las bandas de rock, faloquin y ocupaciones raras. Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Bueno, la propuesta es el regreso de los primeros músicos de ocupaciones. El motivo de este evento es los 15 años de la banda con estos músicos y con nosotros que han pasado. Hoy festejamos 15 años y era un buen momento para hacerlo en este lugar que es hermoso para venir a tocar acá, siempre es un placer. Bueno, ahora que volvieron los músicos originales, están todos con muchas pilas de poner una monedita y en junio vamos a presentar las primeras tomas del disco. Cuando pueda existir la otra posibilidad de volver, no sé si este año, pero me gustaría presentar el disco acá. Sería un placer volver de vuelta acá y presentar el disco. Básicamente con los amigos de ocupaciones raras nos dieron el espacio y el lugar para tocar acá y re lindo, hermoso anfiteatro. Así que nada, estamos muy contentos. Es raro también a la vez porque ver a toda esta gente sentada es raro. Nuestro primer disco se llama Dentro de Mis Venas. Hicimos varios shows por todos lados, grabamos videoclip, todo y ahora, si bien estamos en la preproducción de nuestro segundo material, falta muy poco para que ya entremos a grabar en el estudio. Dentro de Mis Venas